Ideas Radio, para todo el mundo. 550 Si, así. Prende la radio Subí el volumen Más escucha La radio y la escuela, un libro nos une. Produce inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte, con la participación del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales, con espacio especial a través de Ideas Radio, todos los días a las 10 de la mañana, por infoideasradio.com y aplicación para Android y iPhone. Búsquela como Info Ideas Radio, desde todos los dispositivos. Ideas Radio, la otra voz. ¿Cómo están amigos de la radio y la escuela? Un libro nos une. Iniciamos este nuevo programa con la lectura de un autor uruguayo, como venimos haciendo desde el inicio de este ciclo, en este caso Gabriel Camilo, un libro titulado, un cuento titulado La ballena Griselda. Y este libro llegó a las escuelas el año pasado, en 2019, y tiene una particularidad muy especial, y es que está escrito en español y en inglés. Y ajustándonos a esa nueva realidad bilingüe que se vive en este libro, pero que se está viviendo día a día en muchas de las escuelas rurales, que probablemente para la gente que no sabe, podemos explicar muy brevemente, están participando de un proyecto que se llama Inglés Sin Límites, en el cual los maestros, con apoyo de la organización Inglés Sin Límites, y de padrinos, muchos de los cuales están en el extranjero, desarrollan unidades de trabajo en inglés. Y justamente la colaboración de la lectura de este libro viene de la mano de dos de las muchas escuelas rurales que están participando justamente en Inglés Sin Límites. Nos referimos a la escuela rural número 26, de Puntas de Polanco, y la escuela rural número 52, de Polanco. Ambos maestros, Sebastián y Lucía, se unieron en este emprendimiento para que sus niños y niñas nos pudieran hacer llegar esta historia. Pero como simple presentación, quisiera leer el prólogo que el año pasado escribió la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria de ese momento, Magister Irupe Uzzetti, que dice así, La ballena Griselda se convierte en cuento y deviene en libro por una ansia infinita de encontrar la libertad, la aceptación y la alegría de acompañar y contener a otros. La escritura hace libres a las personas, el pensamiento vuela, se transforma en lenguaje y construye alas. Este cuento enriquecerá las bibliotecas escolares por haber sido escrito por una persona privada de libertad, privada del afecto de sus hijos. Más allá de ser un libro, es un objeto de arte por su contenido como por su forma. Un libro que resulta placentero para quienes lo leen. Es la prueba de que se puede cambiar el rumbo de la vida. El camino a veces es tortuoso, pero entre las estrategias para ser mejores está el escribir historias. Brunner sostiene que la vida es una fábrica de historias que están allí para ser escuchadas, contadas, leídas y releídas. Gabriel Camilo, el autor, encontró escribiendo una vía de acercamiento a la niñez y a una vida más digna. La ternura, la esperanza, la libertad, la resiliencia, la solidaridad permean el relato de Griselda. La ballena. Valores fundantes en la construcción de un mundo mejor para todos. Y bueno, ¿qué más podemos agregar a este prólogo que Irupe Uzzetti escribió para este libro, La ballena Griselda? Les damos el inicio a los niños, no sin antes agradecerles su participación y sobre todo aceptar el desafío de leer en español y en inglés como lo vienen haciendo en las escuelas rurales habitualmente. Así, los escuchamos una vez más en la radio y la escuela un libro lo supo. Buenas tardes para todos. En esta oportunidad decidimos trabajar en conjunto la escuela número 26 de Puntas de Polanco y la escuela número 52 de Polanco Norte a cargo de sus respectivos docentes Lucía Cifuentes y Sebastián Machado. La idea fue poder generar una instancia de intercambio entre las dos escuelas utilizando la virtualidad como método para ese intercambio y tenemos que la lectura del cuento elegido de la ballena Griselda en una primera instancia el capítulo se le da en español y en una segunda instancia en inglés para poder trabajar el bilingüismo en este caso. Así que espero que disfruten de esta entrega. Muchas gracias. Era un día muy nublado el viento soplaba fuerte y se avecinaba una gran tormenta el mar estaba agitado de pronto desde abajo del agua saltó un animal enorme. It was very cloudy day a strong wind was cloudy and a major straw was canning the sea was reu sandeli from blow the water a big animal have out. Sus ojos estaban desorbitados estaba muy asustado algo le estaba sucediendo era Griselda una ballena muy joven que jugando con la corriente se alejó de su familia y se perdió. It is age were wide open and it looked very frightened there was something going on it was Griselda a very long where she was playing with the sea Karen she moved away from her family and got loves nado and nado gritando por si alguien la podía escuchar de repente su panza tocó la arena estaba en la playa en la isla de lobos sent some and some scream scream in skis sound with hers suddenly hear me touch the sound the same was on the beach on isla lost mientras intentaba volver al mar oyó una voz que le dijo hola como te llamas grisenda se dio vuelta y vio a un lobo del mar con un sitio when she was trying to get back into the sea she heard a voice say hi what is your name grisenda turner around and saw a very young sea lion el lobito que se llamaba mauricio flotaba en el agua observando a grisenda intrigado que hace un animal marino fuera del agua se dijo y entonces le preguntó necesitas ayuda si soy grisenda le respondió la ballena grisenda grisenda what is the animal doing out of the water so he asked her do you need help yes yes I do I am grisenda and ser de bay necesito volver al mar aquí no puedo respirar mi familia me debe estar buscando seguramente están cerca de aquí espera grisenda iré por ayuda le dijo mauricio al lobito de mar I need to go back to the sea I can't break out her my family must must be looking for me they must be nervous hello grisenda I will go for help said mauricio the little sea lion grisenda vio que la tormenta comenzaba a alejarse y que el sol mostraba tímidamente su hermosa luz grisenda so that the strong goes muy away and the shine shine display the east beautiful light de repente comenzaron a salir de entre las rocas y desde lo profundo del mar muchos pero muchos muchos lobitos de mar que venían a ayudarla suddenly from behind the rocks and the the of the sea appeared a lot of little sea lions who come to help her have had been a long time and the griselda could not return to sea on your own alone sea lion with a long beard come along and the scared share are you hungry i am strevin griselda aun the old sea lion took large fish out of a yellow basket my family te te ayudara a salir de esta isla, así podrás volver, dijo el lobo de barba larga. El lobo de barba larga tomó una cuerda que había dejado unos pescadores en la orilla. De la playa llamó a todos sus hermanos y con la ayuda de ellos le ataron la cola a Griselda. Y les ofreció a Griselda, quien los amaba felizmente. Mi familia te ayudará a salir de esta isla y podrás volver, dijo el lago de barba larga. El lago de barba larga tomó una cuerda que los pescadores habían dejado en el mar. Y le llamaron a su hermano y hermana, con la que ellos ayudaron. Le tiraron la ropa a Griselda. ¡Y lo hicieron! Griselda apareció nuevamente cuando vio el lago de barba larga hacia ella. Era su familia. Y lo lograron. Griselda volvió a brillar cuando vio que las ballenas venían hacia ella. Era su familia. La alegría de todos los lobitos de mar era visible. Habían logrado ayudar a una joven ballena que venía de aguas tan lejanas. Ideas Radio, para todo el mundo. La Radio y la Escuela, un libro nos une. Produce la sección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte, con la participación del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales, con espacio especial a través de Ideas Radio, todos los días a las 10 de la mañana, por InfoIdeasRadio.com y aplicación para Android y iPhone. Búsquela como InfoIdeas Radio, desde todos los dispositivos. Ideas Radio, la otra voz. Gracias por ver el video.